Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis estamos en lo que sería la departamentalización de la empresa, que en el fondo no llena más que, como veis ahí, agrupar dentro de la misma división las actividades, recursos materiales y recursos humanos, como veis, para que la empresa, de una manera más eficiente, lo que haga es lograr una mejor efectividad, eficiencia y actuación conjunta en función de la implicación y aplicación de recursos materiales y humanos y actividades dentro, digamos, de la misma caja, o el mismo grupo de trabajo. Estos departamentos no tienen que ser estancos, sino que tiene que haber retroalimentación, información hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, para el buen funcionamiento de la empresa. Y como os decía, cada división se llama unidad organizativa o departamento, ¿no? Esto es lo que facilita en el fondo ya la coordinación, la organización y la gestión de la propia empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Existen varios criterios de departamentalización, aquí aparecen cinco, aunque luego dentro de la empresa puede haber otro tipo de agrupaciones que son un poco más flexibles, más ambigües o en función también del tamaño de la empresa, ¿no? La primera y la funcional, que es la más normal, la que se agruparía respecto a las funciones de la empresa, por ejemplo, el director general siempre aparece aquí arriba, el director gerente o como queráis llamáis, y debajo de él estaría el director de producción, estaría el director de marketing, financiero, recursos humanos, calidad, todos los departamentos que veis, y hacia abajo, hacia abajo, bueno, pues habría, pues, jefes de zona, jefes de área, jefes de cada una de las subfunciones o funciones en las que se divide cada departamento, ¿no? Luego tenemos el geográfico, que sería por aras o zonas geográficas, y por ejemplo, bueno, pues para no volver a repetir lo mismo, pues imaginaos que en marketing yo digo que hay un director de una zona sur, que ya está, que aparece aquí, y director de una zona norte, luego podría ser también director de Asia, de África, dentro de África, pues zonas determinadas, en Europa, Europa, lo que sería la Unión Europea, y los países norteamericanos, Reino Unido, los países, pues, incluso si queremos, latinos, algunos ajones, la zona que, las zonas que queramos nosotros ir haciendo para tener una mayor concreción geográfica en la zona donde se va al departamento o la empresa, ¿no? Luego tenemos un producto, imaginaos que hablamos de líneas de productos, pues, por ejemplo, tenemos director de producción, y hay la división de electrodomésticos, la división de informática, si queremos poner, pues, en empresa que se diga alimentación, pues, una, pues, por ejemplo, imaginaos que tenemos una alimentación, ¿no?, pues, en producción, y habría, por ejemplo, pues, para celíacos, para gente que tiene tensión alta, para gente que tenga diabetes, para alimentación normal, para deportistas, bueno, pues, haríamos también diferentes líneas de productos, o diferentes ramas de productos, en función de también los clientes que tengamos, o en función de, en el fondo, las líneas de productos con las que estemos trabajando, ¿no? La cuarta sería por clientes, bueno, pues, estaría relacionada con lo anterior, pues, por ejemplo, esta que aparece aquí, farmacias, hipermercados, perfumerías, bueno, pues, si os dais cuenta, sería la otra cara de la moneda anterior, ¿no? Por un lado tenemos los productos que les van a los clientes, y por domesticarse a los clientes, el consumo de los productos, ¿no? Luego tenemos la última de todo, es que, en función de los procesos o actividades, imaginaros que estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricar ropa, a fabricar vestidos, o también laminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aprovisionamiento, luego tenemos el corte, la confección y los productos terminados. Pero, por ejemplo, si estamos hablando en alguien que se dedica a laminados de aluminio, bueno, pues, podría ser el departamento de aprovisionamiento, luego el de calentar el producto, el corte, la laminación final o la maquetación, y los productos terminados, ¿no? También sería otra forma en la que empresas de distintos sectores puedan utilizar una departamentalización común, ¿no? Porque la departamentalización no quiere decir que para una empresa que se dedique a una cosa tienen que utilizar una u otra, sino que, como veis, por ejemplo, empresas que se dediquen a la confección del textil y empresas que se dediquen a la confección de productos laminados, por ejemplo, tanto de plásticos como de aluminios, como de maderas, incluso pueden utilizar una departamentalización común, ¿no? Los criterios, luego, para cada departamento podrían ser parecidos o distintos, porque pensar que la materia primaria con la que se trabaja no es la misma, pero el funcionamiento sería muy parecido, ¿no? Luego, en el fondo, lo que nos permite la departamentalización es la de los principios de agrupar recursos humanos, recursos materiales, equipos informáticos, know-how y todo tipo de actividades que permitan que dentro de esa caja, que no es ya estanca, sino que tiene que estar abierta, pues fluyan informaciones hacia atrás y hacia afuera de, digamos, actividades o recursos comunes para el futuro y la mejora del funcionamiento de la empresa. Con esto queda explicado lo que sería el departamentalización, queda una pregunta a este tema, y luego, como os digo, el último tema, que es recursos humanos, tenéis los vídeos suyos, y lo voy a hacer yo un tío en el que os voy a ir diciendo los vídeos, el orden que tenéis que seguir, porque aparecen más vídeos de lo que sería la asignatura de recursos humanos, la unidad didáctica de recursos humanos, de economía segunda de Chile. Como siempre, hasta el próximo vídeo, un abrazo, y para lo que queráis, aquí estamos.